Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al vídeo de presentación de las Kawasaki Hoy sí que sí, hoy ha llegado el día en que vamos a darle mucho mango al tema Vamos al lío, vamos al lío, aquí la tengo preparada Vamos ¡Madre mía como suena la vieja! Chicos pues ya tenemos todo el ajo montado Vamos al lío con la 828 Kawasaki KX250 Año 2000 La verdad que menuda pintorraca, menuda pintorraca Bueno, vamos a ver lo que le hemos hecho, vamos al lío Buas, yo no sé qué es lo que pasa pero me he enamorado, me he enamorado Increíble, increíble No sé si lo he dicho ya en algún vídeo pero es que no hay colores, no sé por qué decidirme si por una, si por otra, si por otra, no sé por cuál, no me decido, no tengo idea de cuál va a ser la que más me guste Pero es que están increíbles macho, increíbles, menuda pasada de proyectazo que nos hemos marcado en esta temporada Increíble macho, increíble Y qué es lo que le hemos hecho a esta Kawasaki KX250 Pues bueno, mejor dicho, qué es lo que no le hemos hecho a esta Kawasaki La verdad que esta tiene infinidad de cosas, cada una tiene lo suyo, es verdad que le hemos hecho muchísimas cosas Y no sé ni siquiera ni por dónde empezar Llantas, aros Excel nuevos a estrenar macho Bujes pintados con ceracote, cubiertas nuevas Suspensión original Callapa reparada al 100% Con tratamiento de anodizado, tanto en barras como, o sea, en botellas como en barras Mirad qué aspecto con estas barras negras como queda Increíble macho Flipante, flipante, el motor reconstruido entero, entero hasta el más mínimo detalle Rodamientos de transmisión, rodamientos de cigüeña, cigüeña, pistón, cilindro, juntas, retenes Todo, todo Le hemos puesto un escape cromado La verdad que es que no se nos ha escapado detalle en ninguno de estos proyectos Muy, muy, muy contento por cómo han quedado La pintura en ceracote El ceracote esta vez nos lo ha hecho la K2 San José Nuestro amigo de la K2 San José Nos han hecho una increíble pintura en ceracote Súper guapa, súper guapa La verdad que es genial En cuanto al tema de los adhesivos Como siempre, nuestro amigo Dani de 3inDVS Nos hizo todos los adhesivos que la verdad que están increíbles Con este acabado dorado aquí en la cruda Chevy Increíble, muy, pero que muy chulo Nuestro asiento TAP Design Adam, de TAP Design La verdad que se marca un asiento súper guapo Además, este tacto con esta tela así de triángulo Piramidal, creo que se llama Muy, muy, muy guapo La verdad que funciona el pelo Increíble, rugosidad 100%, ¡me encanta! ¿Qué es lo que más le hemos hecho? Kit de transmisión, cadena, plato, piñón Los frenos reconstruidos completamente Hasta incluso pintados también con ceracote Las pinzas, la maneta de freno La bomba de freno y la bomba de freno trasero Discos iguales que las demás NG, pastillas nuevas Todo absolutamente nuevo Radiadores nuevos también Porque esta, si recordáis Bueno, no sé si era esta o la otra No llevaba ni radiadores O sea, que tuvimos que comprar los nuevos Igual que las botellas Los vástagos que lo hemos pintado negro En el vástago del amortiguador También va, también va pintado negro La pintura en polvo Del chasis Nos la ha hecho nuestro amigo Calleja Desde Metalsha El escape Nos lo han reparado Y nos lo han enderezado Nuestros amigos de Repara tu escape abollado Juanjo, un buen trabajo, tío De cojones Chicos, y no sé qué más deciros La verdad Porque ha pasado ya un montón de tiempo Y ya prácticamente no retengo Todo lo que hemos hecho En este proyecto Pero la verdad Que estoy súper contento El resultado Es más que increíble La verdad Que las motos van muy Pero que muy bien Y... No sé qué Pero el verde tiene una cosa Que no sé qué Genial, macho Genial, increíble Chicos Vamos a arrancarla, ¿no? Vamos a arrancarla A ver cómo suena la bicha esta Antes de probarla Vamos a pegarle un zamarrazo Y a ver qué tal suena Vamos, Lio Vamos a pegarle un zamarrazo Búbp, 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 búbp Búbp, búbp, búbp ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía como suena la vieja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! From the rust to the roar They fix it up and so much more It's passion, grit, and endless pride Bringing back the soul of the ride Reviving the ride Peace by peace From the junkyard dust to the victory breeze They take what's broken, make it run On that dirt track under the sun Reviving the ride Oh, can't you see Turning old machines into history With every screw and every cry They bring those dirt bikes back to life Reviving the ride Yeah, every time Turning broken dreams into a climb On that channel It's not just a show It's the heart of the ride Watch it grow Watch it revive the ride Let it go Chicos, pues nos despedimos aquí De este proyectazo de Kawasaki Espero que os haya gustado Espero que os haya flipado Igual que os haya flipado a mí Dejadme aquí abajo en los comentarios Cuál de las Kawasaki 2.5 os gusta más Si esta o la otra Aquí va a haber polémica y dilema Suscribiros para no perderos los próximos vídeos Dadle un buen like al vídeo Cualquier cosillo, cualquier cosa Ya sabéis, dejadlo aquí Anotado Activad la campanita Para no os perdáis los siguientes Porque como dije en el vídeo anterior Viene un sorteo muy, pero que muy guapo Un saludo a todos Y como siempre Gas a tope chicos Gas a tope Ja, ja, ja